Muy buenas tardes a todos, arrancamos con nuestro tercer y último corte, arrancamos el día de hoy con las temáticas de la segunda semana, vamos ya con toda terminando este tercer corte chicos, ya nos queda nada, estamos a portas de junio, la última semana y vamos a arrancar el día de hoy con lo que les tenía pendiente la semana pasada, Ángel González, María Mora, Franci González, Mayerlin, ya tienen los puntos que les debía de la semana pasada de la actividad que hicimos y ya se los puse en sus respectivos quizzes, excepto a Franci que le vi una nota por allá muy muy bajita y le puse un 1 en esa actividad, listo, Lady Giovanna también le puse esos tres punticos en el quiz y vamos a mirar cuántos nos quedamos sin hacer la actividad, eso, Carlos Daniela no hiciste la tarea de esta semana, entonces no pude ponerte los tres puntos porque pues esa era la condición, los tres puntos eran si hacían la actividad también para que valieran dentro de la nota de la tarea, chicos no dejen de hacer las actividades, por favor no dejen de hacer las actividades, estamos en el último corte, el que más vale el 40%, en este corte es para que suban todo lo que puedan de notas y dejen todas las notas lo más alto que puedan porque pesan más que las anteriores, entonces por favor no dejen de hacer las actividades, antes de arrancar con todo lo que tengo para hoy chicos, hoy les quiero recordar que tenemos una sesión de recorderis de los temas gramaticales que ya hemos aprendido con el fin de que tomen apuntes, de que recuerden y hagan una revisión de estos temas porque van a aparecer sí o sí en su examen final, entonces en este corte vamos a tener dos sesiones en donde vamos a estudiar todo lo que hemos aprendido a lo largo de semestre y hoy arrancamos con una de esas primeras sesiones, antes ahora sí de continuar con ello, escuchen con mucha atención las siguientes cinco personas que vaya a mencionar, se quedan conmigo al finalizar la clase que vamos a hablar de algo importante Diego Alejandro Leiva, no lo veo acá conectado todavía, si alguno de ustedes sabe algo referente a los compañeros que yo vaya a mencionar, si ustedes saben si ellos no continuaron estudiando o se retiraron hace rato, me informan por favor también que es muy importante saberlo Nicolás Farfán Rodríguez, Diego Alejandro Pérez López, Anderson Gabriel Peña Angarita y María Paula Rodríguez Triana, vuelvo y repito los nombres por si apenas andan conectándose Diego Alejandro Leiva, María Paula Rodríguez Triana, Anderson Gabriel Peña Angarita, Diego Alejandro Pérez López y Nicolás Farfán Rodríguez, necesito hablar con ustedes cinco chicos al finalizar la clase respecto a las temáticas y a todo lo que hemos desarrollado a lo largo del semestre. Ahora chicos, muy bien, recuerden ya su nota está allá, felicitaciones, no dejen de hacer las actividades, ojo mucho ojo a todo lo que yo les comento y les digo acerca de cómo hacer las tareas porque siempre van a necesitar la guía para saber cómo sacar con éxito un 5 en las actividades que les dejo de tarea. So, vamos a arrancar con ella, vamos a arrancar con la tarea de esta semana. Les voy a mostrar en la plataforma, me dicen cuando puedan ver la plataforma de Canvas, por favor. Ya se mira, profe. Gracias, gracias, gracias. Entonces, en esta semana, acuerden que, bueno, la semana pasada yo les había indicado que en la medida que íbamos pasando semana a semana yo les iba a ir reduciendo el tiempo en las actividades para que se vayan acostumbrando a la cantidad de tiempo limitado respecto a un ejercicio que tengan por hacer en Canvas y con ello vayan preparadísimos a presentar su parcial el día del parcial. Pero en este caso, en la tarea de esta semana, como la pueden ver, se llama Plan Apoyar, vamos a hacer una revisión de todos los conceptos gramaticales iniciales, los que aprendimos en un principio para que hagan una simulación o un simulacro de lo que van a ver en su parcial de gramática al final de este semestre, final de este corte. Este ejercicio, esta tarea que tienen para esta semana va a tener un límite de tiempo que ya ustedes mismos van a estar acá, testigos, de 45 minutos. ¿Por qué de 45 minutos? Porque la actividad tiene un máximo de 35 preguntas dentro para que ustedes en 45 minutos logren desarrollar y hagamos un equivalente, hagamos un equitativo o una asemejación a lo que va a ser el parcial final. En la semana del parcial final, ustedes van a tener 20 preguntas gramaticales para responder en 25 minutos. Acá van a tener 35 en un lapso de 45, para que de esa forma tengan más o menos un minuto por pregunta para responder. De nuevo, van a tener dos intentos para que en el primero traten de hacer el ejercicio de analizar las preguntas, de cronometrizarse en ustedes en el tiempo, de estar pendientes de que no se les vaya a ir todo el tiempo como tal. Y si sacan una mala nota en ese primer intento, no se preocupen. Tienen el segundo intento para que antes, eso sí, muy importante, antes de ir a hacerlo, el segundo intento, hagan la reflexión, el análisis de qué fue lo que les quedó mal, cuáles fueron los posibles errores, si fue que se demoraron mucho tiempo, cómo lograr mejorar, resolver el ejercicio antes de ese límite de los 45 minutos, si fue que algún ejercicio les quedó mal, por alguna respuesta, mirar por qué fue que les quedó mal, para que en ese segundo ejercicio, en ese segundo intento, saquen una mejor nota. La idea del segundo intento es que saquen una mejor nota, por supuesto. Entonces, van a volver a tener dos intentos, como siempre, la nota principal es la del segundo intento, no la del primero, la del segundo intento va a ser la nota, entonces, si usted en el segundo intento sacó cuatro, esa es su nota, si en el primero sacó dos, y en el segundo cuatro, la nota le queda en cuatro, ni es promedio, ni es nada, es la última, las notas, entonces, por eso es que es muy importante que ustedes hagan esa auto evaluación y verifiquen qué fue lo que hicieron la primera vez, para que no cometan esos errores a la segunda. ¿Listo? Entonces, van a poder ver las respuestas al final del intento, solo una vez, para que las tengan en cuenta. Como siempre, van a arrancar la tarea el día de hoy a las seis de la tarde y tienen hasta el próximo martes a las cuatro de la tarde para hacerla, pero tan pronto ustedes activen la tarea, inmediatamente empieza a correr el tiempo, entonces, sean muy precavidos con el tiempo. Miremos acá, ven, aquí ya quedó, tiempo límite, 45 minutos, dos intentos. Let's have a look. So, people, en esta actividad, ustedes es muy importante que se pongan en contacto conmigo en el siguiente sentido, en el sentido de que en este ejercicio vamos a tener unos puntos donde tenemos que escribir. Entonces, presten muchísima atención cómo resolver cada uno de los puntos para que no vayan a cometer errores de escritura y les vaya a quedar registrado como mal el punto por no haber seguido las instrucciones. Esta tarea consta de cinco puntos. Cada punto tiene una actividad diferente. Miremos este primer punto. En este primer punto, ustedes van a ver un árbol familiar. So, you're going to remember the family three vocabulary and the possessive apostrophe and s. Vamos a acordarnos en este punto del vocabulario de los miembros de la familia y del posesivo apóstrofe o el posesivo nominal. Está muy sencilla la tarea. Deben ver el árbol y deben leer la oración e identificar qué es la primera persona que está en esa oración para la persona que tiene el apóstrofe y la s. Recuerden bien cómo traducir este ejercicio. Leamos el primero. Dice, Ronald es de Lucy. ¿Qué? ¿Qué será Ronald para Lucy? A ver, le regalo este primer punto. ¿Quién mira el mapa, el árbol familiar y me dice qué es Ronald para Lucy? Ronald es de Lucy. ¿El abuelito? ¿El abuelito? ¿Cómo decimos abuelo en inglés? ¿El abuelito? ¿El abuelito? ¿El abuelito? Gran padre. Gran padre. Entonces, ustedes escogen acá, seleccionan, seleccionan de las opciones la respuesta correcta y eso es lo que deben hacer en este primer punto. Nada fuera de lo común, nada difícil. Es prestar atención al mapa y encontrar y acordarse muy bien de todos los nombres de los miembros de la familia, que cómo se dice suegro, cómo se dice hermano, hermana, cuñado, cunada, primo, prima, sobrino, sobrina, hijo, hija, mamá, papá, el vocabulario de la familia. Ese es el primer punto. Es el primer punto tiene dentro un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete punticos. Segunda actividad, mucho más sencilla. La segunda actividad tienen aquí a una persona y esa persona tiene en su ropa la representación del país de donde viene. Deben leer las oraciones que están allí y escoger cuál es la oración que mejor describe a cada personaje. Les regalo la última por si no la ven muy bien. Ella es Madonna y es americana. Entonces deben buscar la oración que diga quién es ella, de dónde es y cuál es su nacionalidad. Lo mismo con cada uno de ellos. Imposible perderse saber de dónde son. Está supremamente fácil las imágenes. Ninguna oración que está aquí adentro se repite y ninguna persona de los de afuera repite oración con otro. Cada oración pertenece exclusivamente a cada uno de ellos. Fácil. No hay pierde allí. Tercer ejercicio. En este tercer ejercicio vamos a tener tres actividades adentro y todas son de escritura, así que prestemos muchísima atención a las reglas. Regla número uno. No me escriban por ningún lado mayúsculas. En este ejercicio, en el punto número tres, todo debe ir en minúscula. Esa es la regla de oro, la más importante. No escriban nada, ninguna respuesta en mayúscula. Todo va en minúscula. Segunda opción, obtener en cuenta para este primer punto que están viendo ahí en la pantalla. Ustedes hacen cuenta que hay una oración y la oración al final tiene un verbo. Ustedes deben ubicar este verbo en el espacio que corresponde, escrito conjugadamente bien. Es decir, con la conjugación correcta, si es primera o es segunda o es tercera persona. Eso lo vamos a recordar el día de hoy en clase. El día de hoy dentro de la clase les voy a recordar todos estos temas. Entonces es que le presten mucha atención a la clase para que vengan acá a hacer el ejercicio. Y vuelvo y les digo, todo con minúscula. Por ejemplo, acá la última que dice I always, tengo el verbo brush. Entonces, si ustedes me escriben el verbo así, ya les queda mal, aunque esté bien. ¿Por qué? Porque el sistema no va a detectar las mayúsculas como una opción correcta. Él detecta solo las minúsculas como una opción correcta. No vayan a poner puntos, no van a poner comas, no vayan a poner espacios, porque todo eso hace que el algoritmo del examen quede mal. ¿Entendido acá? Aquí lo único que tienen que acordarse es si el verbo cambia o se queda igual como lo ven allí. Y lo vamos a mirar ahorita dentro de la temática de la clase. ¿Listo? Siguiente punto dentro del punto 3. Tienen dos ejercicios, el 6 y el 7. Tienen que leer muy bien en cada uno de los puntos las cuatro opciones y escoger cuál de esas cuatro oraciones está en escritas gramaticalmente correctamente bien. Hoy vamos a recordar cómo es la estructura gramatical de las preguntas. Nuevamente les digo, no se preocupen, el tema va a estar dentro de la clase. Es cuestión que le presten mucha atención a lo que vamos a ver dentro de la clase para que sepan cómo responder acá. Ahora bien, supongamos que en la primera ustedes dijeron que la B era la respuesta correcta porque ustedes la leyeron y estuvieron de acuerdo de que esa era la estructura gramatical correcta. Si ustedes saben que es la B, ustedes en el espacio que va a aparecer allí escriben la letra B en minúscula. Sin puntos, sin espacios, sin paréntesis, sin corchetes, sin nada. La opción que ustedes desean escoger la van a poner allí en minúscula. Otro día no, yo creo que la D. O no, yo creo que sea la letra que escojan A, B, C o D. Debe ir allí en ese espacio correspondiente en minúscula. Y finalizamos este punto, el número tres, con tres oraciones en donde la oración está ahí completa. Lo que necesito es que me pongan el negativo correcto. Y en esta situación, chicos, mucho cuidado. El negativo debe ir también en minúscula y contraído. Es decir, van a poner O, DASN'T o van a poner DON'T. Cualquiera de esas dos opciones es correcta. Y acuérdense muy bien que el apóstrofo está en la tecla del interrogante final en sus teclados. En cualquier teclado encuentran el apóstrofo allá en la tecla del interrogante. Si es un celular androide, pues mucho más fácil porque allá en los símbolos van a encontrar el apóstrofo ubicado. Y si es un celular de IOS, pues igual. En los celulares es mucho más fácil encontrar ese símbolo del apóstrofo. Pero la respuesta debe ir así, chicos. No me vayan a poner DO NOT, ni me vayan a poner DAS NOT, porque les va a quedar mal. Pese a que esté correctamente. Pese a eso. ¿Por qué? ¿Por qué de esa forma? Porque el ejercicio se trata de adaptarnos y acostumbrarnos a utilizar las contracciones que se usan en inglés. Entonces, estos tres puntos los responden o con DASN'T o con DON'T, cualquiera que sea el correcto. Pero deben ir en contracción o si no, les va a quedar mal. Y vamos a mirar los dos últimos puntos. Mucho cuidado con estos dos últimos puntos porque están conectados entre sí. Y el uno les va a ayudar al otro para ser respondido correctamente. En este punto número cuatro, tienen la historia y la biografía medio cortica de Kelly Clarkson, una cantante estadounidense. Bueno, yo no sé si sea, sí, creo que es de allá. ¿Qué van a hacer ustedes con esta información? Miren que acá dicen amarillo gigante. Escriban oraciones completas con las letras mayúsculas donde correspondan y las reglas de puntuación donde correspondan. Les voy a regalar el primer ejemplo. Aquí dice full name. No es que lleguen y copian. Ah, el nombre, listo. Copiemos acá y ponemos Kelly Clarkson acá. Listo, ya, resolví. Si ustedes me responden así, les queda mal. Porque lo primero que dice acá es, acuérdense de escribir oraciones completas. Entonces, aquí lo que deben responder es her name, her names, Kelly Clarkson. Y terminan en símbolo de punto final. Todas las oraciones deben terminar al final con un punto. En inglés es una regla. Y, ojo, fíjense que acá contraje el verbo to be con la palabrita name. ¿Por qué? Porque el ejercicio se trata de acostumbrarnos a escribir las contracciones en inglés. Entonces, aquí dice, escriba oraciones con completas, completas. Con letras mayúsculas donde corresponden y reglas de puntuación. Esos son los tres aspectos importantes que deben tener en cuenta al momento de escribir todas las oraciones. Miren, her names, Kelly Clarkson. Tengo la H mayúscula porque empiezo la oración. Y siempre que comenzamos una oración, empezamos con mayúscula. Kelly y Clarkson tienen las mayúsculas iniciales porque son nombres propios. Y los nombres propios deben ir con mayúscula inicial. Y finalizamos la oración con punto final. Ojo con esos detalles. Pistas para aquí. Cuando hablen de la edad, acuérdense cómo dicen ustedes la edad. Ella tiene tantos años. Pero acuérdense que en inglés, el verbo tener no se usa para decir la edad. Decimos el ser o el estar. Somos tantos años viejos. Entonces, ahí la respuesta sería, ella es tantos años de vieja. Ojo que les estoy dando todo desmenuzadito. En los parientes, pues, sus papás son. En la residencia, no van a escribir su residencia es. No, van a decir, ella vive en tal lugar. Ella vive en tal sitio. Y por último, los gustos. Pues, a ella le gusta tal cosa. No, sus gustos son tales. No, a ella le gusta tal cosa. Entonces, mucho ojo que les acabé de decir prácticamente cómo llenar acá el espacio. Es cuestión que lean muy bien lo que escriben, chicos. Lean muy bien lo que escriben. Dime. Profe, yo tengo una pregunta donde dice, en la edad se pone el número 32 o hay que escribirlo en letras. El número lo pueden escribir en número. No pasa nada. El número, escríbanlo en número. No pasa nada. Pero recuerden que son oraciones completicas. Completica la oración. Pues, ella es tantos años de vieja. ¿Listo? Y la última, la última parte de esta tarea, que les digo que se conecta bastante con la de arriba, es porque tenemos la misma situación. Tenemos un niño. Y acá está la información del niño. Pero en esta ocasión ustedes no necesitan escribir las oraciones, sino que necesitan escoger cuál es la oración que mejor se adapta a lo gramaticalmente correcto y a la información que aparece aquí. Entonces, yo les recomiendo, hagan primero este ejercicio, porque así como ustedes vean las direcciones acá, o las oraciones en este lado, van a poder escribirlas acá. Y esos son los cinco puntos que tienen para hacer para esta semana en un total de 45 minutos. Igual manera, chicos, si ustedes sienten que la nota no les quedó bien tras el segundo intento, recuerden muy bien que yo les voy a calificar manualmente esta actividad. Entonces, si ustedes pronto sacaron cuatro, cero, diecinueve, treinta y seis, cuarenta y dos, que van a salir, van a salir puntajes así. Dicen, pero ¿por qué? Escríbame, profe, lo que pasa es que no sé qué me quedó mal. ¿Me puede verificar? Yo con gusto les verifico y les envío una respuesta. Si no, de todas formas, esa nota que les queda allí, les va a variar un poco, porque yo voy a sentarme después, la próxima semana, cuando ya esté cerrada completamente para todos la tarea, yo me siento y califico manualmente. Entonces, yo puedo estar subiéndole puntos, puedo estar bajando puntos, porque puede ser que ustedes acá se les haya olvidado poner la letra en mayúscula, en minúscula. Entonces, yo reviso. Puede que acá la oración se les olvidó poner el punto, entonces yo les valgo la oración, ¿sí? Entonces, yo de todas formas voy a hacer el trabajo de evaluarles manualmente la tarea, pero pongan de su parte y hagan las cosas bien desde el principio para que tengan sus cinco ya de una vez, de una vez, porque si hacen ejercicio bien hecho, van a tener el cinco sobrado. ¿Listo? Esa es la tarea de esta semana, chicos. Tienen toda la semana para hacerla, pero tan pronto la activen, empieza a correr el tiempo. ¿Bien? ¿Qué preguntas tienen acá por el momento? ¿Ninguna? ¿Todo súper claro? No, profe, todo claro. Good. Entonces, vamos aquí a mirar cuántos compañeros se les pasó. Pobrecitos muy ocupados en hacer la tarea. Veintiún personas, miren, grave. Ojo, ojo, mucho ojo con estos chicos porque es bastante importante. Vuelvo, les digo, todo en inglés cuenta. Todo en inglés cuenta. Entonces, no dejen pasar las tareas, no dejen de hacer las actividades. Antes de continuar, nuevamente voy a llamar a la lista a los chicos que necesito que se queden ahorita al final de la clase. Diego Alejandro Leiva, vamos a mirar que acá aparece en orden, no lo veo conectado. María Paula Rodríguez Triana. Si escuchan su nombre, díganme, profe, acá estoy o escriban en el chat, profe, aquí estoy para saber. Igual manera, chicos, si ustedes conocen a estos compañeros y saben de ellos, profe, que se retiró, que él no continuó estudiando, también escríbanme en esa información para saberlo. ¿Listo? Ya había Daniela Casallas conectada. Daniela, no hiciste la tarea esta semana, entonces te quedaste sin los tres puntos que ganaste la semana pasada. Ojo, Diego Alejandro Leiva, María Paula Rodríguez Triana, Anderson Gabriel Peña Angarita, Diego Alejandro Pérez López y Nicolás Farfán Rodríguez. Necesito a esas personas, uff, gente, al finalizar la clase. Right? So, let's start people. Vamos a arrancar el día de hoy con las temáticas, con lo que tenemos que ver. con un pequeño review sobre lo que ya hemos aprendido. Todo esto que les voy a hablar hoy es algo que ya aprendimos. Es solamente para hacer un recorderis y para trabajar, ejercitar nuevamente esto para nuestro examen final. Now, let's start talking about the grammar structures. Vamos a arrancar con las estructuras gramaticales y entre ellas el verbo to be. Let's start paying attention on that with better to be en inglés, al igual que en español, las conjugaciones y los tiempos oracionales siempre destacamos al verbo to be a un lado, diferente a los demás. So, vamos a recordar que en presente simple en inglés, las estructuras del verbo to be en cuestión de gramática, varían un poco a los demás verbos, porque el verbo to be en inglés es un verbo que es auxiliar propiamente. ¿Listo? Y entonces, vamos a recordar cómo se utilizan en los diferentes tipos de oración positiva, negative and questions. Let's remember first that when we talk about positive sentences, we need to understand the verb to be is conjugating in three different ways. El verbo to be, a diferencia del español, va a tener tres conjugaciones solamente en inglés y esas tres conjugaciones dependen del pronombre personal para ser conjugados. Entonces, tenemos la primera conjugación que es el am. Am es la primera forma de conjugar al verbo to be y siempre va a ser cuando hablemos del pronombre I. La palabra are es la segunda conjugación que cuando encontramos esta conjugación, cuando hablamos de la segunda persona en singular y plural y de la tercera persona en plural. Vamos a hacer una breve pausa acá y acordarnos de esos pronombres, porque hablamos de primera, de segunda y de tercera persona y no de cuarta y quinta. Recuerden muy bien que primero en la vida yo, de segunda usted y de tercera ella, o de tercero él, o de tercero el objeto. Por eso hablamos de primera, segunda y tercera persona. Ahora, esos tres que acabo de mencionar, I, you y el he, she, it, todos están en singular. El we es el plural de la primera persona. ¿Quién se acuerda por qué? Who remembers? ¿Quién recuerda? ¿Por qué el we es el plural de la primera persona? Porque si yo estoy primero en la vida, primero yo, y me lo llevo a ustedes conmigo, pues ustedes van conmigo de primero si somos nosotros. Nosotros vamos de primero, entonces we es el plural del pronombre I. Con you no hay ninguna variación. You es la segunda persona en singular, porque dice usted, y usted está solito, pero si usted está con sus amigos son ustedes. Entonces, you también es segunda persona en plural. Entonces, you no cambia en su escritura y es tanto para el singular como para el plural la segunda persona. Y finalmente, si esa niña está acompañada de varias niñas, son ellas. Si ese niño está acompañado de varios niños, son ellos. Y si hay un objeto acompañado de otros objetos o un animalito acompañado de varios animalitos, también decimos ellos. Por eso es que para he, she, it, que son la tercera persona en singular, en inglés, el plural es they. They es el plural de la tercera persona. Y esto es muy importante que la reconozcan, que lo reconozcan muchísimo, porque en inglés, siempre cuando hablemos de la tercera persona y de la conjugación de los verbos, van a tener que acordarse de estos pronombres, llamados la tercera persona. Sobre todo los que son singulares. Singulares. Que ya saben cuáles son. El he, el she y el it. Siempre tengan los pendientes, porque ahorita, cuando vayamos a ver los demás verbos diferentes al verbo to be, ellos son los que van a hacer que todo cambie. Son ellos los que generan los cambios, no los demás pronombres. ¿Listo? So, let's go back to verb to be. Vamos a volver a lo del verbo to be. There you have. Esa es la forma en como conjugamos al verbo to be. Good. Eh, chicos, vuelvo y les recuerdo, y yo siempre les recuerdo en clase, es que yo pensaba que la tarea se cerraba a medianoche. No. Desde el principio del segundo corte siempre les he dicho, la tarea se abre al final de la clase y se cierra al principio de la siguiente clase. Nada de medianoche. Entonces, presten atención muy bien. Presten mucha atención. ¿Listo? Now, les voy a abrir ahorita al final con retraso a los que no la alcanzaron a hacer. Y tienen plazo para hacerla hoy hasta la medianoche. Pero tienen retraso y tienen nota por sobre cuatro. ¿Listo? Para que no se queden también sin la nota. Good. Esta es la forma de hablar separado, el verbo to be, con los pronombres. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Pero esa no es la forma natural con la que la gente habla el inglés en el día a día. Ellos utilizan las contracciones y estas son a las cuales nosotros debemos acostumbrarnos a hacerlas para sonar naturales. Y porque en inglés el tiempo es oro y entre más reduzcan las cosas para hablar más rápido y más concretos y más al grano, pues para ello es mejor. So, en vez de escribir y decir I am, ustedes escriben y pronuncian am, 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 am. El you are se contrae y hacemos la pronunciación you're, 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 you're Michael, you're Lorena, you're Daniela, you're student, you're intelligent, you're, you're. He is, she is, it is, se van a contraer con el verbo to be y van a pronunciarse she's, it's, he's, she's, it's, he's. Y finalmente el we are, we're, el they are, they're, they're, they're students. Suena diferente al they are students, they are students, they are students, they are students. Entonces, mucho ojo con las contracciones porque son muy importantes en inglés y en esta tarea son las que necesitan hacer las contracciones. En todo momento donde puedan contraer el verbo con los pronombres, háganlo. Ahora, ¿qué pasó con los negativos? Si hicieron cuenta en positivo, escribimos de esta forma, bien, la forma larga, la forma corta, que es la que más se usa. En la parte negativa tenemos una pequeña variación respecto al idioma del español, porque en español nosotros negamos la acción antes de hacerla, antes de decirla. Ahora, decimos yo no soy un doctor, yo no soy Marcelo, yo no soy estudiante. En inglés la negación va después del verbo to be. Es como si en español dijéramos yo soy no, yo soy no un doctor, yo soy no un doctor, yo soy no Marcela, yo soy no, etc. La negación va después del verbo to be. Pero al igual que como hicimos en el positivo, también tenemos contracciones que son muy importantes y debemos hacerlas al momento de escribir las oraciones y pronunciarlas en inglés. Entonces, hay una pequeña situación y es con el verbo to be, am. En este caso, es en el único en donde nosotros no podemos generar contracción de la negación junto con el verbo. Esto debido a la negación, como la M y la N, ambas se pronuncian en lugares muy cercanos en la boca. Recuerden que la M es bilabial y la N es alveolar. Es muy difícil hacer una contracción que diga, I, I am, I am, I am, I am, I am. Esa contracción, la boca no me la permite hacer. Miren, I am. Esto, la boca no me lo permite hacer. Por ese motivo, es que esta contracción no se permite en inglés. Entonces, se puede hacer la contracción del verbo con el pronombre como lo aprendimos aquí en esta fila. Y se deja el not por aparte. Esto con este verbo. Entonces, en este caso, la pronunciación va a ser am not, am not. En vez de decir y escribir, I am not. Escriben y dicen, am not, am not, am not. La I desaparece en pronunciación, am not. En vez de decir, you are not, you are not, dicen, you aren't, you aren't, you aren't. Y ojo con esta otra situación. Cuando hablamos de contracciones, no significa ahora que vamos a contraer todo lo que podamos contraer en una sola forma. Entonces, nunca se les ocurra hacer lo siguiente. You are not. Este tipo de contracciones no existe. La doble contracción en inglés no existe. Entonces, esto también va a quedar mal escrito. Y por supuesto, en pronunciación va a ser difícil. Vamos a decir, you aren't, you aren't, you aren't. La gente no va a entender. Entonces, recuerde muy bien que cuando hablamos de la contracción en lo negativo, el que se contrae es el negativo con el verbo to be. Mientras que en las oraciones positivas, lo que se contrae es el pronombre con el verbo. ¿Vas a preguntar algo que tienes el micrófono activo? ¿Alguna pregunta? Nada. So, let's remember this. So, in pronunciation, it's the same. La pronunciación también varía un poquito. You are not. You aren't. She is not. She isn't. He is not. He isn't. It is not. It isn't. We are not. We aren't. They are not. They aren't. Right? Y esta es la forma como hacemos las negaciones con el verbo to be en inglés. Con el verbo to be en inglés. Right? Now, to finish, ya para terminar esta parte del verbo to be, vamos a recordar las preguntas. Acuérdense muy bien, chicos, muy, muy bien que las preguntas con el verbo diferente, con el verbo to be, y al igual que con los demás verbos, tenemos dos tipos de preguntas, ¿cierto? Existen las yes-lo questions. Y las yes-no questions. Vamos primero a empezar con las yes-no questions, que son las preguntas cerradas, las de sí o no. Por eso se llaman así en inglés, yes-no questions. Vean una particularidad en el siguiente ejemplo que les voy a escribir de cómo se hacen en español y cómo vamos a aplicar esto al inglés. Cuando yo escribo o hago una pregunta en español, yo utilizo la oración normal que yo conozco en positivo y lo que hago es subir el tono de voz al final y ya con eso creo una pregunta. Entonces miren, ella es María. Miren que sin poner el símbolo de pregunta, yo estoy haciendo una oración en positivo y dice ella es María, ella es María, escuchen el tono, ella es María. Pero si yo quiero convertir esa oración a una pregunta, en español yo pongo los símbolos que corresponden y estos símbolos me dicen ahora cámbiele un poquito el tono a la voz para que entiendan que es una pregunta. Y ustedes ya no dicen ella es María, así neutral, sino que dicen ella es María, ella es María, María, suben la voz al final y así es como se crean las preguntas en español. Por supuesto en español tenemos una variación de esto y es que esa es la variación que nosotros vamos a utilizar para el inglés y cuál es esa pequeña variación es que empezamos con el verbo to be a crear la pregunta. ¿Es ella María? ¿Es ella María? Entonces en español yo tengo estas dos opciones para crear preguntas de sí o no. Pero en inglés nos vamos a enfocar en la estructura de la segunda. Y esa es la forma en como nosotros construimos oraciones de preguntas con el verbo to be. Ojo que esto lo necesitan para el ejercicio 3 de la tarea. ¿Cómo se construye una pregunta con el verbo to be? Arrancamos con el verbo to be al principio. Am, are, is. Y continuamos con el pronombre o con el sujeto y el complemento de la pregunta y terminamos en símbolo de pregunta. Are you crazy? ¿Estás tú loco? Is she a student? ¿Es ella una estudiante? Am I a teacher? ¿Soy yo un profesor? Are we doctors? ¿Somos nosotros profesores? Eh, doctores. Fácil. Esa es la estructura de las preguntas yes, no, question. Con el verbo to be es sencillo. ¿Qué pasa ahora con las otras? Las doble watch. Supremamente más fáciles. Las doble watch eran preguntas que requerían más información, que me decían, venga, necesito saber algo más, sí, un sí, un sí, un no. Por eso tenemos preguntas como ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con quién? Sí. Están pidiendo más información. ¿Cómo hago para crear preguntas doble watch? Sencillo. A una estructura de yes, no, question, ustedes le agregan la doble watch al principio de toda la oración y ya está. Entonces, por ejemplo, where are we? ¿Dónde estamos nosotros? Where are we? Where are we? ¿Dónde estamos? Ya esa pregunta no requiere un sí o un no. Requiere una información específica. Dígame el lugar en donde están. ¿Qué? Entonces, de esa forma es como nosotros creamos las preguntas doble watch. A una estructura de yes, no, question, le agregamos la doble watch al principio y ya. Con eso la creamos. So, any difficulties so far here? ¿Alguna dificultad hasta el momento? ¿Vamos bien? ¿Entendimos bien? Cuéntenmelo. Los leo, los escucho. ¿Todo claro? Todos estos detallitos que les estoy dando van a salirles y ya lo vieron en la tarea. Entonces, muy pendientes. ¿Entendieron todo súper bien? Bueno, supongo que sí. Let's continue. Now let's talk about a little bit to the other verbs. Vamos a recordar los demás verbos. Para los demás verbos vamos a tener esta misma clasificación que vimos acá. ¿Sí? En donde tenemos oraciones positivas, oraciones negativas, oraciones de preguntas. Pero vamos a tener unas pequeñas particularidades que nos van a hacer diferencia respecto al verbo to be. Recuerden muy bien que en Present Simple, en English, tenemos esas dos divisiones. Luego lo que vimos acá con el verbo to be. Y ahora vamos a mirar los demás verbos. ¿Cómo funcionarán? Let's have a look. Talking about positive sentences, hablando de oraciones en positivo. Ya vamos a encontrar una pequeña diferencia junto respecto al verbo to be. Y es que no existen formas cortas para las oraciones en positivo con verbos diferentes al verbo to be. Solamente existen oraciones largas. Entonces, primera característica importante de todos los verbos diferentes al verbo to be es que las oraciones no tienen contracciones. No se les puede hacer contracciones. Porque como hablamos de muchísimos verbos, son todos los demás. Cada uno de ellos debería entonces tener una contracción diferente y hay muchos que terminan en formas similares. Entonces, sería difícil e imposible entender esa contracción que verbo significaría. Por eso, en oraciones positivas, con verbos diferentes al verbo to be, no tenemos contracciones. Primera característica. Segunda característica importantísima. Acuérdense muy bien que con verbos to be, tenemos tres conjugaciones. Con el verbo to be teníamos tres conjugaciones, ¿cierto? Una era para el pronombre I, la otra para el you, para el we y para el they. Y la última conjugación era para el she, para el he y para el it. En esta ocasión, solamente vamos a tener dos conjugaciones. El pronombre I se va a unir a ellos y el he y el she y el it van a seguir siendo nuestra famosa tercera persona. Entonces, con los verbos diferentes al verbo to be, vamos a tener esta clasificación con los pronoms. Are you, we, they van a servir de una forma diferente a como van a ser los demás. What happened? ¿Cómo? How are we going to do this? The verbs are going to be conjugated only in two ways. Los verbos solamente van a ser conjugados en dos formas. La primera forma, ¿qué es? Sencillamente el verbo como lo conocemos en el diccionario, como ustedes lo encuentren escrito allá, así se lo voy a poner tal cual a los pronombres I, you, we, and they. Entonces, podemos decir, I work, you work, we work, they work. Todos van a tener la misma conjugación. I play, you play, we play, they play. I study, you study, we study, they study. I watch TV, you watch TV, etcétera, etcétera. Ahora, para todos ellos, estos cuatro, perdón, todos los verbos, no solamente estos que les escribí, todos los verbos van a escribirse en igualitos para todos ellos. No hay ningún cambio, como vimos con el verbo to be, que era am, are, is. Am, are, is. Ahora, ¿qué pasa con la tercera persona? ¿Qué debemos hacer de especial con la tercera persona? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Tell me. ¿Qué hago para que esos verbos que van a hablar de la tercera persona, de he, de she, de it, sean conjugados correctamente y la gente me entienda? Ah, está hablando de una persona, de ella, está hablando de él. ¿Está hablando de ella? Muy bien. Gracias por recordar. La regla, agreguémosle una S a esos verbos y ya con eso estoy diciendo que la palabra está conjugándose a la tercera persona. Esa es la primera reglita. A cualquier verbo, póngale S. Entonces, pues yo le pondría la S a todos, ¿verdad? Porque esa es la regla. Póngale S. Pero, pero, debemos analizar tres casitos especiales. Todas las palabras llevan la S. Pero, vamos a empezar de abajo para arriba. Si esos verbos terminan en CH, en SH, en X, en Z, en S, o en O, no solamente debemos ponerle la S. ¿Qué más hay que ponerle a ese verbo para que quede bien conjugado? La S. La E y la S. Very good. So, primera reglita nos decía, póngale S a los verbos. Pero llega la segunda regla y dice, ojo, no a todos. Porque si los verbos terminan en SH, CH, X, Z, S, u O, debemos exponerle una E y una S. Entonces, tenemos watch, watches, I watch TV, she watches TV, you fix the car, she fixes the car. Entonces, tenemos esa pequeña variación. Entonces, segunda regla, si los verbos terminan en estas letras especiales, ya tenemos que agregar una E y una S. Y última regla, ojo ahora, si ustedes encuentran una Y, hagan dos análisis. Primero, si la Y viene acompañada de cualquier consonante que conocemos, ¿qué debemos hacer? Cambiarla por I latina. Tenemos que quitarla, ¿cierto? Dice la regla. Si ustedes ven que con la Y, antes de ella hay una consonante, quite esa Y que no nos sirve, póngale una I latina y ponga la ES que estábamos poniendo. Pero esto solo ocurre cuando la Y viene acompañada de una consonante, porque si la Y está acompañada desde una vocal, bien sea la A, la E, la O, la U, nunca la van a ver acompañada de la I. En ese caso, no pasa nada. En ese caso, aplicamos la regla 1. Y esas son las tres reglitas que debemos estudiar y aprendernos cuando hablamos en positive sentences for the third person. Entonces, siempre, siempre, para la tercera persona, si se dan cuenta, es ella la que va a generar cambios. ¿Cierto? Ahora, ¿qué va a pasar con las oraciones negativas? Entonces, en las oraciones negativas, sí vamos a tener una forma larga y una forma corta de crear las oraciones. Sí la hay. Pero vamos a prestar atención a cómo construimos la negación con todos los verbos que no sean el verbo to be. ¿Qué pasó aquí? Estos verbos necesitan un ayudante. Necesitan un auxiliar. Todos los demás verbos diferentes al verbo to be necesitan a un auxiliar que le colabore al verbo diciendo, venga, usted dice que no y yo digo lo que estoy haciendo. Entonces, usted dice no y yo canto. No, cante. El auxiliar en negativo representa el no. No significa nada más que el no. ¿Y quién es este famoso auxiliar? El famoso auxiliar para crear las negaciones en inglés para los verbos diferentes al verbo to be es el do. ¿Por qué él y por qué no otro? Porque do significa hacer. ¿Y qué hacemos nosotros con las acciones? Las hacemos. Por eso do es el auxiliar. ¿Y qué va a hacer este auxiliar? Él va a cargar la partícula negativa. Es decir, do y not. Do not. Y las dos cositas juntas significan no. Las dos cositas juntas significan no. Ya. Él es mi auxiliar. Pero, como bien sabemos, el auxiliar tiene que transformarse también para la tercera persona. ¿Y qué es lo que se le hace a los verbos que terminan en no? ¿Quién se acuerda? ¿Qué hay que hacer? E, E, S. Les pongo la E, la S, ¿verdad? Entonces, esta transformación ocurre también aquí en este auxiliar. El auxiliar también necesita esa transformación. Entonces, el auxiliar va a dividirse en dos para los verbos diferentes al verbo to be. Do not. Do not. Va a utilizarse cuando yo hablo de I, you, we y they. ¿Qué hay? Y does not va a utilizarse cuando yo hablo de he, she, it. Y ahora, ¿qué va a pasar con los verbos? Los verbos van a quedar igualitos tanto para el I, you, we, they como para he, she, it. Mejor dicho, en negativo, el que cambia es el auxiliar a tercera persona. Pero los verbos quedan igualitos, igualitos, no van a modificarse ni nada. ¿Por qué? Porque el auxiliar fue el que cambió. Entonces, como ya existe un cambio, no necesito hacer ningún otro cambio más. Entonces, yo puedo decir don't work o puedo decir doesn't work. O puedo decir do not play o does not play. Do not study o does not study. Etcétera, etcétera. Todos los verbos en negativo no cambian, quedan igual, no les hago ninguna variación. Porque el que cambió fue el auxiliar. El auxiliar fue el que se convirtió a la tercera persona. Ay, es muy importante que se acuerden de esto. El auxiliar fue el que cambió a la tercera persona. Now, por supuesto, tenemos contracciones en inglés en negativo para los verbos diferentes al verbo to be, pero realmente no estamos hablando de que exista contracción en el verbo. La contracción existe es en el auxiliar más el not. Entonces, las contracciones que sí podemos tener en oraciones negativas con verbos diferentes al verbo to be es el don't y el doesn't. Es la única contracción que vamos a poder tener y ver u observar en oraciones en presente simple con verbos diferentes al verbo to be. Ponemos el don't e inmediatamente al lado el verbo normal sin ningún tipo de cambio. Don't work o acá en el caso del doesn't, decimos doesn't work y ya. Así es como quedan las oraciones en negativo contraídas con verbos diferentes al verbo to be. Preguntas hasta el momento, ¿va todo claro, bien entendido o necesitan más ejercicios? Tell me. Piensen que todos estos detallitos ya los habíamos repasado, ya los habíamos estudiado. So, everything is clear, it's just remembering. Y todo esto es lo que les va a salir en la tarea de la semana y por supuesto lo que también les va a salir en ese parcial final. Por eso estamos haciendo este recorderis el día de hoy. Good. Now, las preguntas. Resulta que en inglés las preguntas conservan la misma estructura del español. Hagamos el mismo ejercicio que hicimos con el verbo to be. Vamos a primero analizar cómo hacemos la pregunta en español y luego la pasamos a inglés. En español yo hago la pregunta normal. Hago una oración. Entonces yo digo. Trabaja usted en Atento. Atento es una presa de telecomunicación muy común aquí en Bucaramanga, creo que a nivel nacional. O sea, allá donde todos los estudiantes que no tienen un trabajo fijo, allá pueden entrar. Trabaja usted en Atento. Fíjense que en español vuelvo y juego con el orden de las oraciones. Yo puedo empezar la pregunta con el verbo como lo pueden encontrar acá. Trabaja usted en Atento. Como también yo puedo empezar la pregunta como una oración normal. ¿Usted trabaja en Atento? 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 ¿Cómo es usted? ¿Cuál es el pronombre de usted? You. Trabaja. Work. Atento. You work atento. Hasta ahí tengo una oración positiva en inglés. ¿Cómo la convierto en pregunta? Dos cositas. Le pongo el auxiliar y le pongo el signo de interrogante. Entonces ahora vamos a jugar con los auxiliares nuevamente. Y vamos a descubrir que para I, you, we, they vamos a utilizar el auxiliar do. Y para he, she, it vamos a utilizar el auxiliar das. Pero nuevamente el verbo queda sin modificarse, sin transformarse, sin nada por allí. Entonces si yo quiero hacer esta misma pregunta para una tercera persona, utilizo el auxiliar das. Y escribo la oración normal sin cambiar el verbo. Does she work atento? Y así tenemos las preguntas yes, no questions. Las de yes, no questions. Right. Ay, las embarré. Good. Do you work? Do you work atento? Or does she work atento? Así tenemos las oraciones de preguntas en inglés. Sencillamente cojo una oración en positivo normal. Le dejo el verbo quietecito. No se lo toco, no se lo toco para nada, no lo modifico. Y pongo el auxiliar al principio de esa pregunta. Termino con símbolo de pregunta. Y acabo de crear una pregunta de yes, no questions. Do you work atento? Does she work atento? Finally. Y al igual que con las yes, no questions y las wh questions con el verbo to be, si quiero crear una pregunta de doble h, yo pongo la doble h antes de todo esto que acabo de hacer y ya con eso creo una pregunta más compleja. Como por ejemplo, Why does she work atento? ¿Por qué trabaja ella en atento? ¿Por qué? Díganme por qué. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la situación? Good. Entonces, chicos, este es el breve resumen que debemos tener pendiente para hacer sus tareas y para todo lo que van a encontrar en su parcial. Right. So, now let's keep on practicing on something. Vamos a revisar unas aquí dentro del enlace de plan apoyar. Hay varios enlaces que pueden utilizar ustedes para practicar todos estos temas que estamos viendo el día de hoy y para que tengan ese material también listo para practicar para el día de su parcial. ¿Qué vamos a hacer en este momento? We're going to practice the present simple. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de presente simple con lift exercises. Lift exercises. Con el presente simple. Right. So, let's pay attention on this. I'm going to show you here the webpage. Yo les voy a poner acá la página. What are you going to do? You're going to pay attention on the exercise and you're going to work and practice with this one. So, let's start. Primero, vamos a mirar la calle. De todas formas, se las voy a compartir en el chat para que la tengan allí. Van a tener cinco minutos para desarrollar el ejercicio. Hagámoslo. Háganlo allá en casa. Revísenlo bien con calma. Y en cinco minutos voy a activar nuevamente mi micrófono y mi cámara para revisar entre todos. Les voy a preguntar al azar a cualquiera. Y voy a empezar por los que no hicieron la tarea de esta semana. Entonces, mucho ojo. Si quieren ganarse, que les reactive con todas las causas justificables. Participen de la siguiente actividad. Entonces, vamos a hacer el ejercicio allá. Van a ver la actividad en pantalla. Lean muy bien lo que dice cada actividad por hacer. Resuélvanla y en cinco minutos hablamos. ¿Qué hay que hacer en esta primera parte? Sencillamente acordarnos de las reglas de la tercera persona. Convertir estos verbos a tercera persona. Segunda opción. Deben leer muy bien la oración. Identificar cuál de los dos verbos es el correcto para escoger. Y por último, la negación. Lo mismo. Hagan solamente los primeros cinco ejercicios. Lean muy bien la oración. Identifiquen cuál es el sujeto de la oración. Porque de eso vamos a hablar ahorita. Y escojan el negativo correcto. So, let's start. Empecemos. Empecemos así. Empecemos. Mejor de esa parte. Gracias. 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 ¿Listos? ¿Como vamos? Do you finish completely or not? Tell me, do you finish? Gracias. Gracias. Come on, let's do it in three minutes. Tres minutos y ya no más y revisamos. Acuerden que estamos en este último corte, en las últimas sesiones con límite de tiempo. Vamos a limitar el tiempo para hacer las cosas. Gracias. 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 Let's have a look to this. Now. Here. Easy. Sí. En pronunciación todo va a ser igual. Solamente agregar el sonido de la S en la pronunciación. Va. Ustedes me van a decir si pongo E S y E S o solo la S. Speak. Solo la S. Good. Live. Solo la S. Good. Fly. Se le cambia ahí normal y se le pone E S. Perfect. Do. E S. I say. Solo la S. Yes. Solo la S porque tenemos vocal. Go. E S. Yes. Arrive. E S. Solo la S. Have. Have. Es el único de los verbos que es irregular junto con el verbo to be. Estos dos verbos tenganlos muy claros. El verbo to be y el verbo to have son irregulares en presente simple porque no siguen ninguna de estas reglas. Ellos cambian diferente. Good. Teach. La E y la S. It's just carry. Se le cambia la Y por I normal y le agregamos la E y la S. Perfect. Carry. String. Le agregamos la S. A. La S también. Very good. Perfect. Now here. ¿Quién lee la oración completa? Lean la oración completa habiendo escogido de una vez el verbo correcto. ¿Cómo quedaría la primera? Hay una vez que yo no tengo muy buena preferencia siempre lo voy a intentar. Don't worry. La idea es eso a ver. We. 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 Play. Play. Video games after school. We. Play. Video games after school. Number two. ¿Estás seguro? ¿Puedo leer? Sí, hazlo. Number two. My sister rides a bicycle. My sister rides a bicycle. Perfect. Ponemos la S porque es mi hermana. Ella. I like to. I like to read books. Perfect. A los dos. Súper bien. I like to read books. Otra clave. Siempre que ustedes vean la palabrita tú, el verbo inmediatamente va a infinitivo. Nunca va a cambiar. Ese tú obliga al verbo a estar sin ningún cambio. Number four. My parents sleep in a big bed. My parents sleep. My parents. Dos. Plural. Ya. No hay cambios. Sleep in a big bed. And finally, my students. Study a lot of English. Study. Perfect. Vamos a avanzar al tercero. La primera. My brother. Now the negative. Doesn't play basketball. My brother doesn't play. Very good. Doesn't. Doesn't. Mi hermano. Él. My grandfather. Doesn't really. Doesn't. Doesn't. Doesn't write. Mi abuelo. Él. Doesn't write. Number three. I don't read a lot of books. I don't read. They. They don't sleep in the blue sofa. They don't sleep in the blue sofa. And finally, el último. My students. My students don't study a lot of English. Good. Don't study. Very good. Sorry. Don't study a lot of English. Perfect people. So, este tema es muy sencillito. La idea es que hagan ese repaso y se acuerden de estas contracciones necesarias para hacer en la tarea y en el examen y en todo el resto de sus vidas. Good. Siempre traten de buscar estas páginas. Esta página de live worksheet es espectacular. Es muy buena. Tiene todos los temas que ustedes vayan a aprender a lo largo de todos sus niveles. And that's it. Let's keep on moving. Continuemos con el tema. Ya para terminar vamos a hablar sobre otro factor importante en las oraciones que son los pronouns, los subjects, object pronouns and the possessive. Como bien saben, los pronouns o personal pronouns, they are special words than replace a noun. En una oración, cuando yo veo un sujeto o un objeto y hablemos de que el sujeto es quien hace la acción y el objeto quien recibe la acción, yo puedo escribir nombres. O decir, María ama a Juan. Pero si yo no quiero escribir nombres, yo puedo reemplazarlos por pronombres. Pero los pronombres personales tienen escritura diferente si los utilizo como sujetos o como objetos. Have a look. Cuando ustedes vayan a utilizar los personal pronouns como sujetos, es decir, como los que hacen la acción, van a aparecer siempre al principio de las oraciones y ellos van a tener esta escritura. Ya estudiamos ahorita el orden, primera, segunda, tercera persona y el plural de ellos también, ¿cierto? Y esta es la forma como escribimos los pronombres al principio de una oración. Pero cuando hablamos de los pronombres como objetos de la oración, vamos a tener un cambio en algunos de ellos en la forma de escribirlos. Porque es necesario para que la gente entienda que estas personas son los que están recibiendo la acción, no las están desarrollando. Entonces, en el ejemplo que les dije ahorita de Mark ama a Juana o Juana ama a Juan. Si yo no quiero decir el nombre de él, yo no puedo decir Juana loves he, que sería el pronombre que siempre utilizaríamos, el he. No, en vez de decir he, debo decir him. Juana loves him. Ya les muestro nuevamente la pantalla para que pueda yo ampliarla y la puedan ver bien ustedes. Entonces, fíjense acá qué es lo que más nos importa. La escritura varía para poder diferenciarlos entre los que hacen la acción y los que reciben la acción. Pasa como en español. Cuando yo utilizo el pronombre yo, cuando yo digo yo y digo una oración, digo yo trabajo fuertemente. ¿Quién hace la acción de trabajar? Yo. Ese pronombre se escribiría hay. Pero si, por ejemplo, voy a decir que es que María me ama a mí. Fíjense que en español nosotros decimos María ama a mí. Es que a Miguel trabaja para mí. Luis me golpea a mí. El pronombre objeto en español se dice a mí. Por eso en inglés el pronombre se escribe me. Se describe me, se pronuncia también me. A mí. Y en un ejemplo. En el ejemplo que les decía de que ella me ama a mí. Nosotros decimos y debemos escribir she loves me. Porque qué pasa si ustedes escriben she loves I. Ella me ama a yo. ¿Cierto? Suena muy, muy raro decir ella me ama a yo. Pero hay personas que hablan así pues porque no tuvieron educación y aprendieron a hablar a través de su mismo contexto. Pero los que pasaron por el sistema educativo les enseñaron que se debe decir es ella me ama a mí y no ella me ama a yo. Entonces esto es lo que pasa si ustedes utilizan el pronombre incorrecto en el lugar incorrecto. Los sujetos siempre están al principio de la oración. Y los objetos al final. Now. Miren las pequeñas diferencias. I, me. You no cambia. Él no tiene ninguna variación. Pasa igual que en español. Usted trabaja para usted. Ustedes trabajan para usted. El usted y el ustedes al principio o al final como sujeto como objeto no va a variar. Him si cambia. He como sujeto. Him como objeto. She loves Nicholas. She loves him. Ella lo ama a él. Este es él y este sería como a él o para él. Por él. Por él. Dependiendo de él. El contexto. Here. En vez de she. Lo contrario. Mark loves Mary. Mark loves her. Y Mark la ama a ella. It es otro de esos pronombres que no cambia. It en sujeto. It en objeto. Us. Nosotros. They work with us. Ellos trabajan con nosotros. Y them. Ellos. Mirenlo acá. They work with them. Ellos trabajan con ellos. Con esos otros ellos. Ellos están haciendo la acción de trabajar con estos ellos. Right. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando escribimos los pronombres personales. Porque debemos mirar si son el sujeto de la acción se escriben de esta forma. Si son el objeto de esta otra forma. Get. Now to finish. We are going to talk about the possessive adjectives. Hablando. Continuando con el tema de los objetos y los sujetos en una oración. También tenemos que un nombre puede ser reemplazado por un pronombre. Pero a su vez puede ser reemplazado por un posesivo adjetivo. Momentos. Se me cayó la pata. Ya a un Severo Br你好. Pero a su vez puede ser reemplazada por un desastre sujeto. de review la envención. Junto con alguien dice aquí. Então, DK viene espiritual con nosotros. Cuando la envención lo tiene un plan. Estras cub今年 ile el reemplazo por otro sistema. 2 a PSD load. Gracias. 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 explican a mí que algo le pertenece a alguien y son adjetivos porque representan esta característica por ello se llaman posesivos adjetivos entonces la gran facilidad que tenemos de inglés referente al español es que para cada pronombre personal tenemos nuestro posesivo propio no va a haber ningún problema tampoco de confundirnos si yo quiero decir si yo quiero y a poquito más de luz si yo quiero decir su camisa es verde piensen que en español esa palabra o esa oración en un contexto va a ser un poco confusa porque la gente va a decir su de quién profe la mía la de él por la de nosotros la de quién entonces si yo no utilizo un contexto apropiado en español me es difícil entender este concepto de los posesivos adjetivos pero en inglés cada pronombre tiene su posesivo propio entonces yo digo my chair mi camisa your book su libro el de usted his pillow su almohada la de él her talk su perro el de ella its bone su hueso el del animalito el del objeto our bird nuestra ave your house su casa la de ustedes de car su carro el de ellos piense que en español esa palabrita su se repite en varios pronombres para usted para él para ella para este para ustedes y para ellos para seis pronombres se repite este posesivo por lo que debemos tener mucho cuidado al momento de escribir oraciones ya que se nos van a confundir en esos contextos y precisamente es uno de los errores que casi siempre cometemos y debemos evitar cómo vamos a evitarlo reconociendo el uso apropiado de cada uno de estos pronombres y no utilizando el google traductor mí que se miren aquí en este ejemplo ya están viendo el google traductor cierto sí pero sí bueno que imagínense que ustedes escriben me encanta su carro me encanta me encanta su carro porque se referían al carro del profesor al carro de él y ustedes hacen esa traducción dicen i love your car miren el posesivo que aparece your car su york este error es muy común chicos demasiado común incluso si ustedes solamente escriben su carro les va a aparecer el posesivo york porque será porque no existe un contexto específico que me ayuda a entender a mí y al google traductor a identificar a cuál su es al que se refiere entonces mucho cuidado de no traducir siempre al giur que ese es el primer error que cometen sí que hemos cometido yo también lo he cometido entonces por ejemplo en la tarea pasada en el vídeo muchos cuando hablaban de los animalitos decían and this is my pet and your name is por decir su nombre es pero referirse al su del animalito debíamos haber dicho its name o si sabemos que es macho decir his name o si sabemos que es hembra decir her name porque si ustedes dicen your name y una vez la persona que está escuchando que está viendo ese vídeo va a decir mi nombre no pero yo no me llamo pepito mi nombre es miguel pero ustedes por la traducción tradujeron your name is pepito y es que yo significa su de usted entonces cuando ustedes utilicen la traducción de google traductor para este caso de los posesivos deben especificar entonces a cuál su se refieren me encanta su carro de él por ejemplo el carro de él y fíjense muy bien que ya la traducción corrige automáticamente si ya no sale el your ahora sale el his pero no yo quiero decir me encanta su carro el de ellos hay love day car este orden lo van a para lo van a encontrar más adelante que también se utiliza para posesivos pero todavía no lo va a necesitar por ahora hay los de ircar su carro el de ellos ven entonces mucho cuidado chicos con los posesivos adjetivos porque ellos tienen esta pequeña característica y es que en español a todos los resumo con un su pero en inglés cada uno de ellos tiene el posesivo propio y como les decía yo puedo encontrarlos como sujeto en una oración por ejemplo y 100 decimos acá it's teddy bear is pink su osito del peluche el del gatico es rosado o podemos encontrarlo al final de la oración como un objeto y no cambia la escritura el gato ama su osito de peluche entonces ellos no tienen ningún problema escribirse al principio al final de las oraciones porque no cambian lo único que debemos prestar atención con ellos es tener mucho cuidado a cuál su nos referimos en español su de él su de ella su de esto su de ellos etc right now les continuó working with the last two topics los últimos dos temas son supremamente fáciles son vocabulario que también los he puesto acá porque han habido unas variaciones unos detallitos a prestar atención respecto al uso correcto de estas palabras sobre todo con los saludos chicos los saludos dependen de dos cosas si son saludos formales o informales y del día o de la parte del día en la que nos encontramos aquí tenemos los saludos formales aquellos que se utilizan cuando hacemos un trabajo labor de la parte laboral o de la parte académica cuando estamos hablando con un extraño o con un jefe o con alguien mayor las partes del día se dividen en morning midday afternoon evening midnight and night mucho ojo a lo que les voy a decir la palabrita morning más que todo se utiliza desde las cinco de la mañana hasta el mediodía es cuando ustedes van a decir que nos veamos a las cinco de la mañana es five in the morning la palabra midday o noon que ven acá se refiere al mediodía después de las doce y quince ya estamos hablando de la tarde ya no es mediodía el mediodía dura como quince minuticos no más allá en la parte inglesa acá nosotros casi siempre decimos el mediodía ya va a ser la una y todavía hablamos del mediodía después de esos de las doce y quince usamos la expresión afternoon que significa después del mediodía la tarde afternoon esto de la tarde del afternoon va hasta las cinco de la tarde más o menos cinco o seis de la tarde cuando lleguemos a las cinco o seis de la tarde ya debemos utilizar la expresión evening para referirnos a las tardes noches y aquí en esta palabra chicos va a haber una pequeña variación entre lo americano y lo inglés a qué me refiero en toda la parte de américa nosotros decimos in the evening entre las cinco y las siete de la noche solamente entre esos dos espacios porque porque estamos hablando de la tarde noche de que está oscureciendo y ya va a llegar la noche pero hacia la parte de europa y de asia y de todos esos continentes del otro lado del charco en esa zona sólo utilizan la palabra evening para referirse a la tarde noche y el resto de la noche porque por qué por los por las estaciones del clima por las estaciones del año porque hay días que son las ocho de la noche y todavía hay sol todavía está clarito y hay días que son las cinco de la tarde y ya está oscuro entonces por esos cambios climáticos por las estaciones del año en todas esas zonas la palabra evening es la que gobierna desde las cinco hasta la media noche en cambio aquí en américa si dicen evening hasta las siete ocho de la noche casi que hasta las nueve de la noche y del resto de noche utilizan la palabrita night la palabra midnight sólo aparece a la media noche y ahora con los saludos good morning no hay problema good afternoon no hay problema el problema que han tenido es con la expresión good evening muchos en sus vídeos arrancaban diciéndome good night mister no sé qué más y yo como ya se están despidiendo y apenas empezaron el vídeo good evening significa buenas noches para saludar para decir hola bienvenidos a la noche good evening pero la mayoría de ustedes me escribía good night teacher y el good night si literalmente significa buenas noches pero esta palabrita la utilizamos exclusivamente para despedirnos en la noche o cuando nos vamos a dormir good night buenas noches que descansen hasta mañana dios los bendiga ese es el good night listo entonces mucho cuidado nuevamente de aquí en adelante siempre que saluden en la noche decimos good evening y cuando nos despedimos en la noche decimos good night para despedirnos en cualquier parte del día que no sea la noche decimos goodbye o bye bye and that is the expression for this topic good so let's finish with the last thing el último tema para revisar en este primer bloque de repasos son los países y las nacionalidades en inglés es muy importante la escritura vuelve se los digo y recuerden muy bien que hay que tener conciencia de que siempre que ustedes escriban el nombre del barrio de la ciudad del municipio del departamento del país del continente deben escribirlo en mayúscula inicial es muy importante la puntuación y la escritura en inglés pues todas estas palabras deben ir escritas en mayúscula inicial obligatoriamente añadiendo le a ellos las nacionalidades en español no las escribimos en mayúscula inicial en inglés es obligatorio que la nacionalidad o el gentilicio de algún lugar vaya escrito en mayúscula inicial el verbo to be el verbo to be es el único casi exclusivo que se utiliza para hablar de este tema de los países y las nacionalidades nosotros utilizamos el verbo to be pero vamos a tener una pequeña característica que es muy importante y es la preposición from si ustedes quieren decir que vienen que provienen que nacieron en algún lugar específico deben utilizar el verbo to be y la preposición from añadiendo le el nombre del lugar por ejemplo ustedes pueden decir hayan from bogotá yo soy de bogotá yo provengo de bogotá hayan from kennedy para referirnos a un barrio yo vengo del kennedy hayan from aurora yo vengo de la aurora yo soy de la aurora del barrio es muy importante que utilicen el from porque si no usan el form van a generar una confusión entonces imagínense que ustedes están diciendo que vienen de sydney de australia que ustedes son de allá pero ustedes se les olvida decir el from y dicen hayan sídney de la persona dice a qué chistoso tiene el nombre no 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 fácil me volví a caer, ya llevo dos tiestazos hoy hasta donde escucharon chicos Si me escuchan, si me ven Hello, hasta donde alcanzaron a escuchar Chicos, ¿me escuchan? Sí, es que hay problemas terribles con la conexión Y esta vez soy yo, lo siento muchísimo Esta vez soy yo el que estoy trabado Bien, ya para terminar Este es el último tema, entonces no se preocupen chicos Es fácil la concepción que les estaba aclarando Les decía que siempre que hablen del país Del lugar a donde ustedes provienen Utilicen la partícula from Porque si no dicen from La gente va a entender es que ustedes se llaman como ese lugar Entonces si ustedes dicen I am Australia La gente dice, hey, ¿usted es Australia? O usted viene de Australia I am from Australia Yo soy de Australia ¿Vale? Si ustedes no quieren poner el from En vez de utilizar el nombre del país Pueden utilizar la nacionalidad Y en esa ocasión si va a quedar bien la oración Porque van a decir I am Australian Yo soy australiano Ya la gente va a entender que usted viene de allá Sin necesidad de utilizar el from Utilizamos es la nacionalidad o el gentilicio Y ya para terminar la clase Recuerden que este tema es cuestión de vocabulario Porque no hay una regla exacta como tal que me diga a mí Tal país le pongo esta cosita y ya queda la nacionalidad No, no tenemos una regla exacta Entonces que nos queda es Estudiar cada uno de los países Y sus respectivas nacionalidades Aquí al final del libro Les dejo una página que tiene El contenido de la mayoría de países Y nacionalidades Los más comunes Para que los puedan estudiar ¿Sí? Pero es cuestión de repasarlos Porque no hay reglas como tal Entonces aquí están los finales O las terminaciones de los gentilicios más comunes Para que también los tengan en cuenta Ahora chicos La invitación de hoy Es a que por favor Presten mucha atención a la tarea Que van a hacer en esta semana Dedíquenle el tiempo que merece esa tarea Y hagan cuando puedan Cualquiera de estos enlaces Muy importante que descarguen el primer documento Ese es el documento para repasar Para ensayar todos los temas Pero si quieren hacerlo virtualmente Tienen aquí varias guisos chicos Pues esta fue la clase como tal del día de hoy Lamento mucho que ya al finalizar la clase Se haya entrecortado bastante Bueno, nuevamente les recuerdo Ya sé Voy a descargar la asistencia En este momento Espera un segundito Voy a descargar la asistencia Para que se puedan retirar Y me quedo con los compañeros Que mencioné al principio Que ya vuelvo a mencionar los nombres Listo Ya descargué la asistencia Los que quieran se pueden retirar Se quedan conmigo solamente Diego Alejandro Leiva María Paula Rodríguez Triana Anderson Gabriel Peña Angarita Diego Alejandro Pérez López Y Nicolás Farfán Rodríguez Creo que de todos Vi solamente a Anderson Por ahí lo veo Anderson Gabriel Peña Entonces los demás Ya se pueden retirar chicos Qué pena con ustedes Este corte de internet Ahorita lo último No vuelve a suceder Créanme que no va a volver a pasar Nos vemos la próxima clase Si tienen preguntas De las respuestas De la tarea esta semana Escríbame Profe A mí me parece que me quedó bien Revísenme por favor Yo les reviso Y les hago la retroalimentación necesaria Listo Pero no se queden sin O no se queden con la duda Pregúntenme en todo Profe Es que saqué En el segundo intento Tres algo ¿Por qué? Revísenme Yo les reviso Y les mando un video Aclarándoles el porqué Listo chicos Dejo la clase hasta aquí Nos vemos la próxima semana Ya en breve Les subo la grabación Para que la puedan ver En caso de que se les haya Trancado mucho Durante toda la clase Nos vemos la próxima semana Chao chao Me quedo solamente Con los que acabo de mencionar